¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, tres de diciembre del año dos mil diecinueve. Vamos con la información. El procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino Valencia, presentó este martes el recurso de aclaración que busca que se vote nuevamente el habeas corpus que liberó a la excandidata presidencial Keiko Fujimori el último viernes. ¿Una aclaración? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Lo que se está pidiendo es la aclaración de la sentencia que por mayoría decretaron la nulidad de la sentencia de la justicia ordinaria. Entonces, los argumentos son extensos, son muchos, pero entre los que le puedo comentar de manera rápida es básicamente lo que se comentó, que no se puede hacer sentencia de mayoría si es que los fundamentos son contradictorios, porque ahí hemos advertido dos errores, ¿no? Aparte de los demás argumentos que hemos planteado. Uno que el propio voto del doctor Carlos Ramos en sus fundamentos critica de manera fehaciente el voto del señor Blume, del señor Sardón y del otro magistrado. Entonces, los fundamentos no solamente no los comparte, sino los critica. Dicen, no estoy de acuerdo porque lo que han hecho es revisar nuevamente el proceso como si fuera una cuarta instancia por encima de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que se busca con esta aclaración? Porque el doctor Blume ha señalado que no se puede revocar una decisión ante una aclaración. Por eso le digo, lo que se busca con la aclaración es que el caso se vuelva a votar, porque tampoco podría sostenerse desde una posición que adopta la Procuraduría una sentencia que no cumpla con los requisitos legales que mantenga vigencia. Hay antecedentes, hay antecedentes. El caso que el propio TC votó en el caso del frontón, que también lo estamos aludiendo en el escrito que presentamos. ¿Es que Keiko debería seguir presa o continuar a libertar su proceso? A ver, el tema de la libertad o no de Keiko lo están viendo en la justicia ordinaria. Yo acá estoy defendiendo la posición del Poder Judicial en este habeas corpus, pero el efecto, si es que se ampara el pedido de la Procuraduría, es que quede sin efecto. El interrogatorio programado para este martes a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, no se desarrolló esta vez por problemas de orden administrativos, según indicó el integrante del equipo especial José Domingo Pérez. Asimismo, el fiscal aseguró que se ha coordinado una reprogramación para el próximo 20 de diciembre. Se ha visto por conveniente ya con coordinación del administrador de la base naval, señalar para este 20, viernes 20 de diciembre a las ocho y media de la mañana. Doctor, el traslado correspondiente a qué se refiere exactamente, donde se encuentra recluido. Exactamente, que no corresponde al Poder Judicial y no corresponde, por el contrario, a la Marina de Guerra del Perú. En ese sentido, se ha verificado de que no se tiene certeza del debido diligenciamiento de la comunicación a dichas autoridades. Pero la última diligencia fue el 4 de noviembre, hace un mes, o sea, todo este mes no se han podido coordinar. Mire, lamentablemente estos temas administrativos ya escapan a una decisión que yo pueda adoptar. Eso parte ya de que se pueda diligenciar adecuadamente las comunicaciones entre las instituciones. Sin embargo, atendiendo esta circunstancia, el Poder Judicial nos ha habilitado ya la fecha para este 20 de diciembre a las 8 y media de la mañana. Y solamente estaría pendiente la comunicación o el diligenciamiento del oficio correspondiente a la Marina de Guerra del Perú. Es decir, no, por temas de coordinación no se pudo realizar esta diligencia y pudo conversar con la abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza. A ver, respondiendo a sus dos preguntas, en efecto, ha sido un tema de diligenciamiento, comunicación ya con la institución que está bajo la responsabilidad, el interno de Vladimir Montesinos Torres, ha concurrido, sí, la abogada de la investigada Keiko, eh, Sofía Fujimori Uchi. El presidente de la república, Martín Vizcarra, enfatizó que su gobierno respeta la pluralidad y la libertad de prensa en relación a la denuncia del periodista Hugo Coya al ser destituido del cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Hay que ser enfáticos en manifestar que el gobierno que yo represento, eh, defiende la democracia y los pilares fundamentales de democracia. ¿Cuáles son esos pilares? La libertad de expresión y la libertad de prensa. Y esa se fundamente en la pluralidad. La pluralidad que lo demostramos día a día. Hoy vamos a responder las preguntas de todos, de la prensa, de Jaé, como la prensa que puede venir de la capital de la república. Y no ponemos ninguna restrición. Las preguntas que ustedes manifiestan, todas las respondemos, porque eso es forma de atender la demanda de la población. Entonces, 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 en ese concepto de respeto a la libertad de prensa, tenemos que también hacer lo propio con pluralidad, transparencia, objetividad, en los medios de comunicación que están a cargo del gobierno, pero que representan al Estado peruano. Desde el inicio de mi gestión, hace 20 meses, ustedes pueden ser testigos que ha habido una libertad de prensa absoluta, una pluralidad. Los medios, no solamente privados, sino que están a cargo del Estado, respetan absolutamente la pluralidad, yendo de diferentes tendencias políticas a manifestar. Y eso se va a mantener. Sobre el aspecto específico, tengo el mayor de los conceptos y respeto por el señor Hugo Coya, quien era el presidente ejecutivo IRTP, como también tengo el mayor de los conceptos y respeto al nuevo presidente de IRTP, el señor Eduardo Guzmán. Ambos tienen mi respeto, y estoy seguro que ambos tienen una formación en ese concepto de respetar la pluralidad, la objetividad, la transparencia y la libertad de expresión. Y el titular del Ministerio de Cultura, Francisco Petrosi, se quebró este martes durante su discurso de la ceremonia de lanzamiento de un concurso promovido por su sector, en el marco de los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Teresa, ser hoy Ministro de Cultura es algo muy importante porque estoy homenajeando a Chabuca. Lo que pasará mañana está en manos de Dios. Solamente quiero decirte que los amigos quedan y que los cargos llegan y se van. Lo importante es haber dejado algo atrás de uno. Yo soy un artista que decidí que quería hacer algo por la cultura en el Perú. Y cuando termine, tendré el orgullo y el honor de decirles que les dejo una universidad nacional de música, una universidad nacional de bellas artes en en el Cusco, y que voy a seguir luchando por el cine nacional. Porque el cine nacional merece que una persona en la política se ocupe de los cineastas, se ocupe de los artistas, se ocupe de los técnicos, de los libretistas, y de los derechos de los gremios artísticos en el Perú. Si en el proceso he cometido errores, los acepto. Hice lo que pensé que era correcto. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero lo que les dejo, cuídenlo, consérvenlo. Cuando tengan una idea, defiéndanla. Sean valientes, jóvenes, chicas y chicos del Perú. Nadie dijo que esto es fácil. Nadie dijo que las soluciones caen del cielo. La Fiscalía solicitará 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien fue detenido el pasado martes 26 de noviembre por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La medida se adoptará tras vencer el plazo de siete días de detención preliminar contra Villanueva Arevalo, que también es investigado por presuntamente haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht. El fiscal Germán Juárez del equipo especial del caso Lavallato, a cargo de la investigación, presentaría formalmente la solicitud este martes 3 de diciembre. Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas estas noticias a través de las redes sociales. Conmigo será hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.